¡Suscríbete! Y de todas las asambleas que han hecho, al parecer son 17 las asambleas que han hecho, todas las han hecho en tiempo y forma y se han pasado con un poco de gente, ¿no? De los 10 mil, un poquito más de 10 mil personas que se tenían que afiliar, ya se afiliaron más de 14 mil y todavía se están afiliando unas más, por aparte, por un documento que el Instituto Electoral del Estado de Puebla ya les autorizó. Entonces ya está por cerrarse el periodo de las asambleas que se cierra, la última asamblea parece ser el 29 de enero y después de ahí hay dos meses para que ya se diga por parte del Instituto si se logró o no, pero así como van las cosas hasta ahorita, todo ha marchado como debe de ser. ¿A finales de marzo estaremos sabiendo? Yo creo que a finales de marzo ya se sabe y se sabe por parte del Instituto Electoral del Estado de Puebla. ¿Algún otro estado prioridad para la siguiente oportunidad de registro? Sí, el Estado de México y a nivel nacional. Es que ahorita el asunto es en Puebla, se abrieron las oportunidades en Puebla y ya está ahorita corriendo. Y ya después de ahí, pues todos. Muchas gracias, licenciadora. Gracias. Bien, amigos, pues es lo que nos comenta, ya será partido político, ya Puebla prácticamente va a ser partido político, el cual va a participar ya en las elecciones rumbo al 2021. Y bueno, pues ahí viene a extenderse al resto del país. Santorcha será partido, querramos o no. Son cuestiones políticas, cuestiones estratégicas, donde Antorcha pues lleva avanzando.